Vamos a hacer un alto en el camino y les cuento un par de cosas de la Federación de Madrid antes de que aquí en el Desmarque Radio estemos también con el Mundial, que en un cuartito de oro hay partido. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Ten golf. Bueno, vamos a cerrar con un par de apuntes. El primero relacionado con la Federación de Golf de Madrid, porque el jugador del programa Jóvenes Promesas de esta federación, Sebastián García, se ha impuesto en la séptima cita del calendario profesional madrileño, gracias a una vuelta de 63 golpes. Es siete bajo par. Ya saben que se disputa una sola ronda y ese 63 conseguido en las matas, realmente espectacular, le ha dado el pasado fin de semana la victoria. Tras un recital, por ejemplo, que comenzaba en el hoyo dos, un par cinco de 435 metros, en el que ya hacía el verde. Luego fue sumando más hasta que acababa el torneo con un espectacular, insisto, menos siete. Sebastián García Rodríguez, el chino que le llaman, uno de los jugadores que están enmarcados dentro de ese programa de Jóvenes Promesas de la Federación de Golf de Madrid. Y me marcho, antes de que arranquemos con el partido de Mundial, diciéndoles, recomendándoles... Gracias. 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 Gracias.